Y Tati Cantoral revela por qué se divorció de Eduardo Santamarina. Jamás me iba a divorciar de él, era lo que pensaba la famosa. La expareja protagonizó uno de los matrimonios más conocidos en la industria del espectáculo, pero luego de tres años de matrimonio, los dos actores decidieron separarse. Recientemente a Cantoral le preguntaron en una entrevista por qué terminó aquella relación, a lo que la actriz contestó que la causa fue una infidelidad por parte de Eduardo. También aclaró que estas decisiones fueron a causa de la poca experiencia y la juventud de ambos en aquel tiempo.